¡Suscríbete al canal! ...que se ha venido anunciando que entre las 9 y 9 y media de la noche el huracán podría tocar tierra aquí. Sin embargo, todavía se mantenía la alerta a María por parte de la Conred. Quiero contarles que lo novedoso aquí es que se ha incrementado la alerta de a María a anaranjada. Y esto precisamente por los reportes que se tienen. Nosotros, por supuesto, que ya hicimos el contacto correspondiente con las autoridades pertinentes. Estamos hablando del Ejército de Guatemala, también de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, quienes han manifestado que una de las primeras acciones que se han tomado, Pablo, es que se ha prohibido el paso de embarcaciones pequeñas en lo que es el mar aquí en Puerto Barrios y Zaval. Al mismo tiempo, estamos hablando de que esas embarcaciones es las que llevan turistas y toda esta situación se ha prohibido. La lluvia, como ustedes pueden observar, ya se está haciendo presente aquí en Puerto Barrios. Es algo que tiene con bastante hermetismo a los guatemaltecos que viven en este lugar, porque solo se sintió la lluvia entre 4 y 6 de la tarde. Esto fue bastante leve. Sin embargo, ahorita el viento ya comienza a azotar un poco más y la lluvia comienza a arreciarse. Por supuesto que nosotros le estamos llevando detalle a detalle. Todavía no se ha tomado ninguna acción como habilitar albergue. Aquí no se ha hecho el tema de la suspensión de clases. Todavía se está esperando la voz oficial para poder hacerlo, pero las personas han optado ya por cerrar sus negocios. Pablo. Samuel, te escuchamos claramente. ¿La navegación marítima fue suspendida en su totalidad o parcialmente, Samuel? Pregunta que tenía para ti. Bueno, estaríamos hablando de que por lo menos las próximas 24 horas a partir de las 4 de la tarde. Esto significaría que según el comportamiento de este huracán, así se van a tomar más acciones. Precisamente yo estoy ubicado frente al centro donde está el COEN, que se llama Centro de Operaciones y Emergencia por si algo se suscitara. Ahorita vemos la presencia nuevamente ya de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, debido a que se tenía el temor precisamente de que la lluvia se haga presente. Ahí vamos a observar cómo están llegando nuevamente la delegación, los cuales están participando de estas reuniones. Pablo, la situación aquí se torna ya un poquito difícil, ya que se había anunciado que todo podría incrementarse después de las 11 de la noche. Nosotros vamos a estar en alerta a las 24 horas. Por favor, televidente, esté pendiente, ya que recordemos de que esto aquí cuando ha dejado inundaciones ha sido bastante trágico, porque las personas pienden sus cultivos, sus viviendas, y pues el viento sí comienza a acelerarse un poquito más. Lamentablemente ahorita, porque estamos en una total oscuridad, tenemos la luz de la cámara, pero no se logra observar, ya algunos árboles sí se están moviendo un poquito más, esto debido a la aceleración del viento. Estábamos más o menos entre los 20 y 25 kilómetros por hora. Por supuesto de que esto no lo puedo hacer posible, si en mi equipo de trabajo, Lauro Córdoba, Gabriel Hernández y la unidad móvil, nosotros vamos a continuar desde aquí.